En nombre de todos los periodistas y personal del diario El Comercio que nos acompañan esta noche, muchos de ellos autores del libro de 280 años de comercio, publicado recientemente por el aniversario de esta casa editora y desde donde se extrae esta selección de material gráfico. Por ello y sin más esperamos que este material inédito sea para ustedes tan sorprendente como para nosotros cada vez que lo vemos. Esta muestra es la oportunidad de vivir y observar de cerca nuestra labor periodística y su relación con los acontecimientos más importantes del Perú y el mundo y que merecen ser destacadas por su contenido, calidad y o técnica. Creo que es un privilegio para este espacio valerístico presentar una muestra que retrata la vida y la trayectoria de un diario tan importante como El Comercio. La verdad es que la primera vez que hago algo como esto fue una experiencia completamente nueva, traté de poner todo lo importante en las paredes y de alguna manera aprovechar cada esquina y cada lado y también que se lea bien. Mi trabajo y bueno el equipo del archivo fotográfico consiste en buscar las imágenes que documentan la historia del comercio que está muy ligada a la historia de nuestro país.